Hola que tal todos mis pollitos y mis pollitas en el día de hoy vengo con una entrevista para acercarnos un poco más a las consolas vamos a hablar de las dos consolas, no hay ningún problema tanto el PS4 y el Xbox One ya sabemos que llega una generación nueva pero aún en Colombia no ha llegado les presento a Simón Simón es un amigo que conocí por medio de la plataforma de Marketplace él distribuye muchas cositas, juegos, consolas todo este de conectividad entonces ahí les dejo esta pequeña entrevista Hola que tal todos en este video vengo con Simón Simón nos va a hablar un poquitico sobre las plataformas con él encontrarán muchos temas que pronto abajo en la descripción les doy el enlace para que se comuniquen con él porque él comercializa tanto Play como Xbox juegos físicos y todo el tema de acceso a Xbox Live y también la conectividad con Playstation si quieres Simón regálame por favor un abrebocas de ¿qué haces? Bueno Carlos, yo hace más o menos unos 5 años me vengo, un poco más de 5 años me vengo dedicando a la venta de consolas y videojuegos en un inicio comencé con Play, con Playstation 4 para ser precisos y pasé luego también a vender Xbox One a día de hoy continúo con estas ventas de estas consolas acá en la ciudad de Medellín no es de sobra también en mencionar que se realizan envíos a todo el país y pues bueno, esto es lo que hacemos día a día llevándoles a ustedes entretenimiento listo, cabe resaltar que yo soy usuario de los servicios que Simón presta entonces se los garantizo muchachos acá el tema es transparente tener mucha paciencia porque los pedidos a diario son bastantes pero él va a estar pendiente a todo lo que ustedes requieran si quieres empecemos con Play bien, ¿tú alcanzas a ver alguna diferencia entre Play y Xbox? bueno, esa pregunta la dimensionamos de qué manera de manera técnica o de manera en cómo los jugadores se entretienen cómo se desenvuelven con los juegos sí, digamos, yo sé que pronto hay muchos juegos exclusivos para cada una de las plataformas si quieres hablamos un poquitico de costos qué diferencia hay entre una plataforma y otra y sobre el tema tecnología bueno, muy bien, comencemos con Play es muy importante tener en cuenta que la biblioteca de juegos o el catálogo o el repertorio de juegos que tiene Play es mucho más grande que el repertorio, digamoslo así, que tiene Xbox One así mismo Play tiene bastantes juegos exclusivos Xbox One también cuenta con juegos exclusivos pero bueno, digamoslo así, Play siempre le da ya la ventaja porque tienen más estudios que desarrollan juegos exclusivos para la propia consola, ¿cierto? ahora bien, vamos a hablar de las consolas técnicamente ambas consolas no guardan muchas diferencias hablamos del PlayStation 4 Slim y el Xbox One S no guardan muchas diferencias porque a ver, desde la parte interna de las consolas bien sabemos, todas son desarrolladas con la intención de reproducir juegos, eso para nadie es un secreto PlayStation 3 Slim tiene un pequeño detalle y es que no reproduce imagen de video en 4K aquí me refiero con eso y lo voy a explicar bien los videojuegos, los videojuegos no son reproducidos en 4K ahí hay un detalle ¿qué pasa en estos dos años? únicamente los videos en Blu-ray videos digitales en Blu-ray son reproducidos en 4K ¿qué quiere decir entonces esto? como bien lo digo diciendo vamos a encontrar que al reproducir una película de Blu-ray la vamos a reproducir en 4K sea reproducida en el mismo Blu-ray o en Netflix pero aquí eso no quiere decir que Xbox One S va a reproducir películas en 4K hago aquí una aclaración la única consola que reproduce 4K en antiguo es el Xbox One X es la única el PlayStation 4 Pro bueno, aquí no tenemos para mostrarles esta consola pero ustedes ya la deben de conocer intenta mostrar imágenes en 4K pero es la única consola la única consola que se los digo que puede reproducir imágenes en 4K en antiguo sumado a ello que el televisor que ustedes tengan sea propio 4K ese les da un suave en X ¿cierto? importante ¿qué pena, Simón? importante televisor porque no podemos exigirle a un televisor que se yo que pueda ser Smart pero que las referencias vienen de años atrás que te reproduzcan en 4K entonces debemos verificar el tema del 4K ya vendrán las terminologías como en 8K Ultra HD Super HD entonces verificar muy bien que nuestro televisor sea apto para las consolas porque puede que la consola te ofrezca mucha resolución pero si el televisor no te la reproduce no te va a generar el mismo las mismas gráficas que te genera un televisor que sí sea acorde con esta necesidad de resolución ahí es un punto importante que tocas Carlos en el televisor en Sony pues como viene la misma marca los teleidores de Sony son los teleidores recomendados para jugar con la consola ¿cierto? si de marco no es que sea de uso exclusivo un televisor Sony en el caso de una de los teleidores que recomiendan son los teleidores de marca Samsung eso por ese lado ahora vamos a pasar a punto de hablar de juegos digitales es muy importante tener en cuenta algo en este momento para la fecha son muchas las formas de encontrar juegos digitales encontramos personas que venden cuentas con juegos los llaman juegos offline pasar en el mismo caso con las cuentas de Play a estos los llaman cuentas secundarias y cuentas primarias ¿cierto? pero hablando de esto primero como bien dicen si por ahí lo barato sale caro hablo primero de esto estos juegos offline son cuentas que son compartidas y son distribuidas en diferentes consolas no recuerdo muy bien si de forma ilimitada ¿qué pasa con esto? estas cuentas incluyen juegos les compran juegos con un montón de métodos de procedencia desconocida pero entonces lo que hacen le compran juegos meten juegos a la cuenta se las venden a las personas es de aclarar que los juegos son muy baratos son juegos demasiado baratos digitales obviamente y ¿qué pasa? si se ha reportado y he tenido clientes que me han dado la notificación que no saben qué hacer porque perdieron la plata que estas cuentas le han de funcionar después de un tiempo en el caso de estos ahí la persona si hicieron el encuentro con alguien honesto transparente de pronto les puede responder si por el contrario una persona se la da las manos no vuelve a contestar y bueno aquí pues es de entender que perdieron su dinero en el caso de Play es una situación muy similar en el caso de las cuentas como les venía mencionando primarias o secundarias son cuentas que igual son cargadas con juegos son cuentas que al comprador le entregan su correo y la contraseña le ingresan a su Play y funcionan de una manera similar ¿qué pasa? que es durante un tiempo el tiempo no lo establece la persona el comprador mejor dicho es hasta que la cuenta le debe funcionar porque en cualquier momento esa cuenta puede dejar de funcionar como sucede en el caso de Xbox One entonces un punto muy importante para tener en cuenta yo siempre voy a decir es mejor invertir un poco más comprar juegos digitales en la tienda ya sea de Play o en la tienda de Xbox que son juegos que van a quedar vinculados a su cuenta o su perfil principal y van a ser de ustedes no van a tener la necesidad de esperar correos contraseñas y bueno con la incertidumbre de decir esto me va a dejar de funcionar en tal día tal fecha entonces eso es para que lo tengamos en cuenta ahora bien también hablando de este tema digital Xbox One tanto Play también cuentan con juegos digitales juegos digitales que son estas presentaciones un voucher cartones que en la parte de atrás tienen un código ese código pues van ustedes a la tienda en su perfil y lo descargan ese juego va a quedar vinculado a su cuenta ¿cierto? ese juego es totalmente completo es un juego que van a prorogar sin ningún problema aquí podemos observar varios ejemplos de juegos digitales este es de Xbox en el momento no tenemos de Play pero con Play es muy similar a la situación son vouchers con juegos para descargar te pregunto una cosa la diferencia entre discos a juegos digitales cuando uno ve la capacidad de memoria de las consolas 500 GB una Tera cuando yo compro un juego digital o compro un juego físico ¿qué diferencia en el peso de la memoria de las consolas? bueno Carlos realmente no es mucha la diferencia de peso sea juego físico o digital hay que tener algo claro desde el principio si compro un juego físico un ejemplo aquí el juego te va a pedir una descarga de información que viene en el CD y una descarga de información bajada de internet en este caso de FoxLine ¿cierto? va a necesitar esa descarga de información ¿por qué? porque en esas descargas están todas las actualizaciones que le han hecho al juego sucede en el caso también con Play ¿cierto? ahora es de tener en cuenta algo cuando el juego es descargado en formato físico cuando ustedes ingresan el CD a la consola el CD la descarga va a ser un poco más rápido ¿cierto? claro que aquí hago una aclaración también depende mucho la velocidad de su internet ¿cierto? para descargar el juego digital pues bien como su nombre lo dice es algo que es un formato no tangible por lo tanto pues va a tomar su tiempo de descarga y vuelvo a lo mismo depende de su velocidad de internet en que esté descargando más rápido o en que tome su tiempo pero siempre es importante tener en cuenta el juego en formato físico la descarga de información del CD va a descargar de manera más rápida a comparación a lo que sería la forma digital a ver yo les voto una sugerencia no se conecte por Wi-Fi el Wi-Fi tiene un periodo de carga hasta que llegue al router y el router comunica al internet entonces si quieren si no quieren jugar laggeado jugar laggeado es horrible si están en multijugadores entonces conecten el cable el coaxial desde el router hasta la consola les pido excusas porque esta entrevista quedó cortada si Simón lo permite podemos hacer una segunda parte pero este día estábamos con problemas de conectividad teníamos encima el tema del aislamiento teníamos el tema de guardar ciertos protocolos de bioseguridad la entrevista había quedado mal guardada volví y la recuperé y acá se las pongo en el canal abajo en la descripción les voy a dejar todos los datos para que se comuniquen con él yo soy usuario de los productos que él vende entonces es de entera confianza nuevamente le agradezco por estar en el canal por haber hecho participe de este vídeo no olviden dejar su comentario suscribirse para que no se pierdan ningún contenido activar la campanita de notificaciones les doy muchas bendiciones como siempre mucho amor en este canal y un abrazo chao